Bueno, pues nos encontramos en la presencia de este empresario emprendedor, él es Manuel Parrado. Como veis, pues estamos dentro de una tienda de animales y vamos a hacerle una preguntita porque creo que puede ser muy ilustrativa su información para ver cómo se crea una empresa y cómo se innova dentro de la empresa. Pues Manuel nos va a hablar de un proyecto que ya es una realidad, que es una empresa que se llama Merca Fauna y que queremos que nos explique un poco cómo ha surgido esa idea de esta nueva empresa. La idea era de la experiencia que teníamos nosotros en las exposiciones de animales. Se monta una exposición, las asociaciones de criadores, se montaban exposiciones eventualmente una vez al año para ver que hay concursos de prensa, de campos. Pues nosotros decidíamos por qué no hacer una exposición a diario. Entonces nosotros lo que hacemos es montar una exposición todos los domingos y cada domingo vienen criadores y expositores totalmente nuevos. Nosotros lo que hacemos es montar una exposición cada domingo, donde vienen expositores de toda España, cada uno expone todo tipo de animales. Nosotros lo que veíamos cuando íbamos a los concursos, que era lo menos un concurso de canarios y era un monográfico, era solo canario. O era uno de gallina y solo de gallina, uno de paloma y solo de paloma. Uno de perro y solo de perro. Entonces por qué no agruparlo todo y hacerlo todo. Pero claro, el hacer eso era una cosa que a nivel legal era muy, muy, muy complicado. Y no había, la Junta de Andalucía o a nivel nacional no había una ley que coordinara todo eso. Entonces nosotros nos pusimos en marcha, que se dio con la Consejería de Medio Ambiente, sacamos entre nosotros y ellos una nueva ley que nos dejasen de hacer ese tipo de eventos. Entonces poco a poco, fueron tres años lo que tardamos en conseguir toda la documentación. Y bueno, el día 22 de octubre, 22 de agosto, perdón, del 2010 fue cuando abrimos las puertas. Y la verdad que, mira, cada día vamos a más, a más, a más. Bueno, en total. Un propósito que queríamos que nos informara es, ¿qué tipo de ayudas ha recibido para montar la empresa? ¿Ha recibido alguna? ¿Ha sido más a nivel particular lo que ha sido la financiación? ¿O han apoyado algún tipo de organismo para poder poner en marcha la empresa? Organismos nos teníamos que apoyar en ello porque sin un organismo público nosotros no podíamos abrir eso. Ya le digo, el tema de la legislación. Entonces nosotros, a través de Medio Ambiente, pues nos iban coordinando un poco y nos iban diciendo cómo lo teníamos que hacer. Nosotros le poníamos nuestra experiencia y a ellos nos ponían la ley que había más parecida a eso. Entonces, se han ido modificando hasta que se ha sacado, que ha salido la ley ahora hace muy poquito, donde ya se comprende este tipo de establecimientos. Ahora cualquiera ya puede abrir un establecimiento de este tipo sin ningún tipo de complicación, a no ser que los animales no vayan legales. Cada animal, el que haya una ley nueva no exime de que los animales no vengan legales. Cada animal tiene que venir con su documentación en reglas. Por ejemplo, los perros tienen que venir con su primera vacuna puesta y su cartilla veterinaria. Los pájaros en Andalucía, los que son periquitos, agapornis, tienen que venir con una cartilla veterinaria y un tratamiento de psittacosis. Todos anillados. La gallina anillada. Cada uno de los requisitos que tenga cada tipo de animal. Cada animal tiene que venir con su documentación. Si son accesos en peligro de extinción, tienen que venir con citer. Cada uno tiene que venir con... Entonces, pero no lo digamos que han sido pioneros, que han hecho incluso que se haga una ley nueva para ese tipo de eventos. La verdad que sí. Todo salía o todo venía... Porque ese tipo de eventos se ha hecho toda la vida. Pero era a nivel de feria, a nivel de cosas así. Pero empresas que hiciesen eso no lo hacían. Entonces, nosotros, yo pequeño iba al mercado de las falpas de Sevilla. En ese mercado, pues iban criadores de todo tipo. Y iban gente que se encontraba un perro. Luego lo ponían allí a venderlo. Y si no lo vendían, lo dejaban en el contenedor. Por eso, y entre otras cosas, luego el tema de la gripe aviar y todo lo que sufrió en el 2005, se pararon las fronteras, se dejó de hacer mercado al aire libre. Pero no había ningún sitio, ningún punto de encuentro donde se hiciese eso legalmente. Y un control donde nadie llegase con los animales, lo dejase allí y se fuese. El abandono animal, nosotros estamos totalmente en contra. De hecho, trabajamos con muchas protectoras de animales. Y si nosotros no enteramos de alguien, pues le denamos los animales. Luego siempre intentamos buscar en nuestro establecimiento, vienen protectoras donde traen los animales y les buscan la adopción. No solamente nos dedicamos a la compraventa de animales. Aquí tienen gente que cambia animales o centro de acogida, que lo que hacen es buscar a los plantes, a los animales. Entonces, hacen un bien social prácticamente. No solo una empresa donde recogemos ganancias económicas. No, ganancias lo cogemos. Porque también hace una labor social con respecto a los animales. Entonces, cambiando un poco del tema, si nos gustaría saber cómo está en algún lado, aquí, por ejemplo, al menos tecnologías para dar a conocer el tema de dónde. ¿Cómo podría escuchar un poco el tema? Nosotros, bueno, mi socio, José María, es ingeniero informático. Él no sabe nada de animales. Yo sé de animales y él sabe de informático. Entonces, hemos unido, hemos unido todos. Yo llevo el tema de los animales y él lleva el tema de Internet. Nosotros, lo que más nos ha ayudado ha sido el boca a boca. Hicimos mucha publicidad en radio, en televisión, en televisiones locales, hicimos en revistas especializadas, pero haciendo sondeos, vemos que boca a boca es lo que más funciona. Después, como está dedicado al tema de Internet, montamos una página web. A día de hoy tenemos unas 300.000 visitas mensuales. De todos los conocimientos que tenemos ahora mismo, somos líderes en España de páginas especializadas en animales. Creo que está bastante bien. Y a raíz de ahí, pues lo que estamos es abriendo más el campo. Tenemos dominios genéricos, como pueden ser loros.es, gallinas.es, petauros del azúcar, perdices, que puedo nombrar muchísimos, ¿no? Pero que hemos buscado nombres genéricos y hemos comprado esos dominios. Nos hemos hecho propietarios de esos dominios y a raíz de ahí, pues nos estamos expandiendo en todos los campos. ¿Y qué otras redes utilizáis dentro de Internet? ¿Utilizáis las redes sociales? Estamos, bueno, tenemos nuestra página web, que es el tema. Luego tenemos Facebook, tenemos Twenty y tenemos Twitter. Y luego tenemos varios blogs y algunos blogs y foros específicos del tema que nosotros nos dedicamos. ¿Y ves que hay un rendimiento bueno, satisfactorio, en el uso de esas nuevas tecnologías, con respecto, por ejemplo, a lo tradicional, como era con la publicidad en radio, o a su avión y tal? Es decir, ¿ves que hay un beneficio en utilizar esas nuevas tecnologías? Sí, hay beneficio y no. Por ejemplo, las redes sociales están muy bien a la hora de colgar fotos, de hacer comentarios, pero comentarios, o sea, esos comentarios pueden ser buenos y pueden ser malos. Y muchas veces confusos. Entonces nosotros, en nuestra web, lo que sí explicamos todo tal y como es. Un particular puede entrar al Facebook nuestro, puede hacer un comentario y todo el que vea ese comentario se puede confundir. Por ejemplo, la cría de... ¿Qué le pongo yo? Por ejemplo, un pez, en concreto. Pues nosotros sabemos las pautas técnicas y las tenemos en nuestra página web. En Facebook, lo que hacemos es un enlace a nuestra web. Bueno, si quieren saber todo sobre ese pez, que vengan y lo vean en nuestra web. Pero hay comentarios que lo escriben en el Facebook. Sí, claro, no pueden dar conclusión, porque realmente no están tan preparados, digamos, técnicamente como lo que puede ser la persona especializada en el tema. Pero sí quizás tendréis en cuenta las opiniones de muchas personas con respecto a la mejora para el negocio, qué tipo de ideas nuevas se pueden surgir. Es decir, hace una copia un poco de los comentarios y de lo que se escucha dentro de las redes sociales y dentro de lo que es la misma calle. Y creo que también hay un análisis para intentar mejorar un poco cada vez más quizás en algunas carencias. No sé si las hay. Sí, porque carencias tiene que haber. Cadencias tiene que haber. Y un sistema que ya está muy ubicado. ¿Te dices, si os vale un poquito eso también? ¿Cómo te sirve? Hombre, nosotros, como te he dicho antes, el boca a boca es lo que siempre nos ha funcionado. Y yo tengo que coger consejos. Aunque tú no tengas nada de idea de animales, cualquier idea que tú me des, yo la puedo buscar y aplicarla a los animales. Entonces, yo escucho mucho a la gente, a todo el mundo. Unos me podrán ayudar y otros menos, menos. Pero si me dan consejos, siempre los escucho. Luego, yo lo que busco es lo que la gente necesita. La gente no especializa, porque especialistas hay muy poquitos. Entonces, a ellos yo no les voy a enseñar, a ellos me tienen que enseñar a mí. O sea, yo tengo que enseñar a ciudadanos al que tiene un perrito en su casa y ha salido una ley nueva que no saben de esa ley. No saben dónde está esa ley. Entonces, nosotros, en nuestra web, sí informamos de eso. Por ejemplo, cuando salió la ley de que todos los citácidos tienen que ir tratados de citacosi porque es una enfermedad que se le transmite a las personas, nadie lo sabe. Y todo el mundo va con su periquito, lo compra en la tienda, incluso la tienda no conoce esa ley, le vende el periquito, el periquito puede ir enfermo y le puede transmitir a un periódico. Entonces, nosotros hacemos de que eso a un pequeño detalle, todo el mundo lo sepa. Y nosotros estamos haciendo como descomunicadores. Para buscarnos a través, nos cuesta mucho trabajo. Nos cuesta mucho trabajo. Lo que pasa es que nosotros vamos innovando, vamos buscando, nos ayudamos de veterinarios de la Junta, nos ayudamos de veterinarios privados, nos ayudamos de criadores especializados y nosotros no somos mucho, pero bueno, algo sabemos también. y por último quisiera, ¿cuál es el objetivo final que si tenías algún objetivo a más largo tiempo de la empresa? ¿Cuál es el objetivo que tendrías que usar, digamos, últimamente? La idea que nosotros teníamos siempre, la idea inicial fue el crear un punto de encuentro. Porque claro, nosotros, como es lógico, a un negocio y a una empresa, entonces tenemos que buscar una parte de lucro. Eso no lo hemos conseguido a día de hoy, porque al ser un tema totalmente nuevo, nos han dado pagos por todos los sitios. Entonces, nosotros hacemos algo, nos equivocamos. Y hoy día, equivocarse, son mil euros. O sea, traducido en dinero, son mil euros. Cada fallo, son mil euros. Y nosotros, pues, nos está costando mucho trabajo porque no tenemos ningún referente. No tenemos donde acogernos para decir, bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. No, nosotros. Hemos hecho esto, aprobar. Hemos hecho esto, aprobar. Hemos hecho esto, aprobar. Entonces, no tenemos nada que podamos decir, pues, voy buscando esto. A día de hoy, no paramos de crecer. No tenemos una mitra todavía. Si buscamos un beneficio, pero tampoco es una cosa que nosotros estemos obsesionados por decir, tenemos que sacar un beneficio, tenemos que sacar un beneficio. Nos gusta lo que estamos haciendo, independientemente, cada uno trabaja en un negocio aparte, tenemos esa sociedad, nos va bien, no nos cuesta dinero, pero tampoco tenemos beneficio. entonces, ahora, estamos expandiéndonos, vamos a abrir otro negocio de esto, gracias a la ley que nosotros hemos transformado, en Málaga, otro en Córdoba, otro en Sevilla, y a ver cómo sale, si esto surge o no surge, y si no, pues mira. Bueno, la expectativa, por lo tanto, buena, ¿no? Claro, lo mismo. Lo que se ve en el futuro es que la empresa puede crecer, y a partir de una idea ha salido un proyecto y una empresa que cada vez va más. Y sabemos, y vemos que nosotros tenemos una influencia de público de entre mil y quinientas personas cada domingo, que está muy bien, para el pueblecito donde estamos creemos que estamos muy bien, sin embargo, en internet tenemos trescientas mil personas, todo el contenido de nuestra página web es contenido original nuestro, son fotografías, que se han tomado todas en las instalaciones nuestras. Entonces, la gente que viene a ver animales lo ve tanto físicamente en nuestras instalaciones todos los domingos, y cuando el lunes aún no hemos colgado la foto en la página web, nos están mandando correos diciéndonos que qué pasa, que todavía no hemos puesto la foto, y está todo el mundo, y vemos los picos que tenemos de visita, y vemos que los picos son sábado, domingo, lunes y martes. Miércoles, jueves y viernes os baja un poco y luego llega otra vez, y lo que pasa es que, claro, ese público es distinto al que viene allí. Entonces, queremos buscar una alternativa a ese público. Es un complemento tanto en lo que es presencial, físico, como a través de online, a través de las nuevas tecnologías. nosotros apostamos por internet sin por sí, sin por sí. Ahora mismo estamos montando una tienda online, tampoco las compañías no están ayudando, las compañías de transporte en este caso, porque todo lo que son accesorios tiene todo el mundo, pero nosotros queremos ir más allá. Nadie vende animales a través de internet, pero nadie vende animales en serio, porque ustedes ponen en cualquier página de anuncios y todo el mundo, todos los particulares anuncian sus animales, pero empresas que vendan animales y den un respaldo hacia esos animales no lo hay. Se pueden dar una garantía de una caula, de un comedero, de un bebedero, pero un animal no se arriesga a nadie, no se arriesga a nadie por las empresas de transporte que hay. Una cosa que nosotros ya estamos ahí, la tenemos en el aire, es crear una propia empresa de transporte de animales nuestros. Pero eso ahora mismo está en el aire. Hay muchas ideas nuevas que por parte de financiación no las llevamos a cabo. Yo pongo, pongo que ya... Lo queremos. Muy bien, pues muchas gracias, Manolo, por tu explicación. Espero que las personas luego que nos vean, los compañeros también, vayan a aprender un poco más de cómo se innova, cómo se crea una empresa y cómo se tienen ideas para el futuro para seguir avanzando en el aire. Gracias. Gracias. Gracias.